El programa Reparación de Motores de Jardinería trabaja con seguridad, pues es tu responsabilidad y no la mía. En este día les quiero mostrar a ustedes a petición de una gran persona, Omar, desde la bella y hermosa La Gran Argentina, un país muy hermoso que yo he amado desde chiquillo, he leído muchos libros de la Argentina y un día Dios me conceda viajar a Mendoza, Argentina, donde tengo una prima, está casado con un argentino de Mendoza. Ok, pues para Omar, su pregunta fue en este día de Omar, fue, él dijo, yo ajusto mi cadena y cuando la ajusto mi cadena está bien, se siente apretada, pero cuando empiezo a trabajar mi motosierra se afloja. Ok, le voy a mostrar la manera, el problema de Omar que está sucediendo es, es que está ajustando la cadena, pero no está ajustando su barra y el seguro de su barra. Ok, primeramente, esta es una motosierra, un Steel 017, muy popular, que fue reemplazada por la MS 180, que es una de las más pequeñas y de las más populares. Ok, entonces, se aflojan estas dos tuercas. Hay dos, primero, número uno, como ajustar tu cadena en una motosierra. Les quiero mostrar una cosa aquí, aquí, muchas veces hay un seguro aquí, en la motosierra, es este, esta barra que va aquí, es el ajuste de tu cadena. ¿Por qué? Porque cuando muevo, les quiero mostrar algo aquí. barra, cadena, tapa, ok, les quiero mostrar algo aquí. Si, cuando tú mueves este tornillo, este tornillo es, es, el ajuste de tu barra. Si, fíjense detenidamente aquí, cuando mueves este tornillo, estás, estás haciendo que tu barra, donde va la cadena, se alargue, y eso hace que la cadena se estire, y se ponga más tensa, ok, en inglés, este tornillo le llaman, le llaman el bar tensioner, o sea, que es el tensionador de la barra. Ok, cuando esta parte se gasta aquí, se aplana, se gasta, ya no, ya no hace que tu barra quede firme. Ahora, muchas veces, muchas veces, cuando, cuando el tornillo tensionador, el tornillo de tensión se gasta, es lo que pasa, que se ajusta la cadena, se siente bien, pero cuando se, cuando la motosierra empieza a correr, se empieza otra vez a desajustar la cadena. Ahora, dejen, mostrarles también otra, otra cosa. Aquí, va el clutch que mueve la cadena. Cuando, cuando, cuando los dientes, los dientes de tu estrella, o de tu engrane, el cual mueve tu cadena, se gasta, aunque tu ajustes tu cadena, cuando corras tu motosierra, se va a desajustar. Ahí te va el ejemplo. Para tener un buen ajuste de cadena, y el ajuste se quede donde tu lo hiciste, debes de tener engrane, en buenas condiciones, y debes tener el tornillo de ajuste, en buenas condiciones. Si uno de estos dos están gastados, aunque tu, hagas tu ajuste, cuando la motosierra corre, se te va a desajustar. Ahí estamos. Ahora, esta es la manera apropiada de, de ajustar una motosierra. Ahora, ¿se fijan? Ahí está la barra. Voy a poner mi cadena. Siempre, siempre que tus, que tus navajas de tu cadena apunten, hacia enfrente. Entonces, esta parte, esta parte, esta parte de aquí, esta parte derecha, debe siempre apuntar para atrás. Las puntas de tu navaja, o sea, estas partes cortantes, en ángulo, deben apuntar enfrente. Les quiero explicar otro detalle. Muchas veces, tú vas a ver a alguien que tiene la, la barra volteada, así, y vas a decir, ¡Oh, está mal! La voltearon. No, es correcto. Debes voltear tu barra de vez en cuando, en una manera inversa, para que el desgaste de tu barra sea parejo. Si siempre, cuando tú ajustas tu cadena, si siempre la usas así, lo que va a pasar, que el desgaste de tu barra no va a ser parejo. Entonces, lo vamos a hacer hasta así. Lo vamos a hacer para que mis videntes de YouTube aprendan. Así también se hace, para que se desgaste tu barra pareja. Ahora, ahora ponemos la cadena. Mi tornillo de ajuste está muy avanzado. Para la izquierda, se regresa, se regresa. Así está bien, o así está bien. Lo voy a hacer así en este día, para que la barra se gaste pareja. Ahí está, igual. Ahí está, ¿se fijan? Cuando este tornillo de ajuste no está ahí, o está gastado, es cuando muchos tienen el problema que ajustan la cadena bien. Está bien, está bien ajustada y cuando la motosierra empiece a correr, se mueve otra vez. Ok. Asegúrame que mi cadena esté bien en mi engrane de clutch. Y asegúrame que mi barra esté en el tornillo de ajuste. Ven este agujero aquí, esta parte debe entrar ahí. Y siempre con mis dedos apoyando la tapa, para que no se me mueva mi tornillo de ajuste. Pongo mis tuercas de la tapa, con estos números, estas letras, mirando así, hacia mí. Ok. Aquí está un detalle muy importante. No quites tus dedos, hasta que tus tuercas empiecen a apretar. Con tus manos, tú vas a sentir cuando tus tuercas empiezan a apretar. Ahí empiezan a apretar. Entonces, ya no me preocupo, sino cuando mi tuerca empiece a apretar, me regreso, me regreso un cuarto. Ahí me da lo que necesito. Para hacer el ajuste final, siempre, siempre debes con tus dedos, agarrar la punta de tu barra. La nariz de tu barra. La punta de tu barra, debes siempre levantarla para arriba. Ya, ya. Le dajo, jenzo. Vi. Ok, fíjense. La punta, ¿se fijan cómo la puedo levantar para arriba? Nunca la aprietes con las puntas abajo. Todo el tiempo. Fíjate cómo hago yo. Mírenme. Levanto mi barra. Cuando levanto mi barra, Entonces, hago el ajuste. Sin apretar aquí todavía. Aquí tengo un cuarto suelto. Pero fíjense aquí. Fíjense, aquí muevo esto. Este es el tornillo de ajuste. Y ahí voy viendo. Ahí voy viendo cuando mi cadena se empieza a levantar. Enfócate aquí, Yasha. Fíjense. Ahí está. Una vez que mi cadena se levanta, levanto mi barra hasta arriba. Fíjense. La levanto. Cuando la levanto arriba, es mi ajuste final. Está apretando un poquito de más. El ajuste perfecto es que tu cadena quede un poquito suelta. Ahorita les muestro. Ahí. Ahí. ¿Se fijan? Esto es el ajuste perfecto. Ahora que la tengo así, le tengo que dar uno más en cuanto toque. Así. ¿Se fijan? ¿Cómo está cayendo ahí? Ahí. Ok. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a dar... Fíjense. Aquí muevo mi tornillo. Ni siquiera un cuarto. Ahí. ¿Se fijan lo que hizo mi cadena? Ahí es el ajuste perfecto. Y siempre levantando mi barra. Ahora sí aprieto. Ok. Este es el final. Una vez que están apretados, un cuarto de vuelta nomás. Ahí está. Tus tuercas no tienen que estar súper apretadas. Pero sí asegurarte que estén apretadas. Es mejor que estén un poco de más apretadas a que estén sueltas y te vayas a cortar una mano cuando lo arranques. Ahora reviso mi cadena. Mi cadena tiene que dar vueltas en una forma bien relajada. Ahí está. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ok. El manual. Los manuales técnicos recomiendan que tu cadena cuelgue un poquito así. Pero a mí me gusta. A mí me gusta mejor. Especialmente cuando las barras ya están un poco gastadas. Me gusta que cuando está colgado así darle a mi tornillo de ajuste un apretoncito para que la cadena toque la barra. Pero al mismo tiempo aquí me cercioro que la cadena cuando la mueva no tenga resistencia. Muy poca. Aquí casi no hay resistencia. fíjense con un dedo con un simple dedo la puedo mover. Inclusive uso mi uña para mover ahí me doy cuenta que usando mi uña mi cadena está perfecta. Ahí. Bueno Este es Saludos para Omar de la Gran Argentina Pero este video es para todos mis seguidores Siempre cuando mis seguidores tienen una pregunta trato de hacer un video para contestar sus preguntas no todo el tiempo puedo hacer esto puesto que tengo mucho trabajo pero me doy el tiempo y lo hago. Sí acuérdense de dos cosas si tu engrane de clutch que mueve la cadena está en buenas condiciones y si tu tornillo ajustador está en el agujero de la barra como debe de estar cuando hagas el ajuste y eches andar tu motosierra la pongas a trabajar la cadena no se te va a desajustar. Ahora hay otra cosa que que ya con el uso en las horas de uso vas a tener que ajustar tus cadenas porque las cadenas conforme conforme la usas se van alargando pero esa es la manera de pero si tu pones una cadena y la usas y se te desajusta luego luego hay algo mal. Bueno que tengan un buen día suscríbanse a mi canal a todos mis seguidores gracias por sus comentarios acuérdense de una cosa que Jesucristo es el Señor dale tu corazón y tu vida a Jesucristo y Él la va a cambiar para bien te va a bendecir físicamente espiritualmente y monetariamente Dios te bendiga que tengan buen día buenas noches adiós gracias